hola hola bueno hoy también os traigo un vídeo de estos que os gustan mucho y así a ver si os puedo ayudar un poquito más igual que vosotros me ayudáis a mí así que espero que os guste hoy os traigo un vídeo de alimentos saludables para la vida sana muchas veces cuando empezamos el esto de cuidarnos no sabemos muy bien ni por dónde empezar cuáles son los alimentos buenos cuáles son los malos que hay que consumir más tienen más beneficios los que no que esto va a ser un poco como una guía rápida de aquellos alimentos que a mí me parecen imprescindibles a la hora de empezar a cuidarte os traigo estos pero hay millones no os creáis que esto de la vida sana es inge alimentos y es aburrido al contrario hay muchísimas variedades que se incluye todos en este vídeo va a ser un vídeo interminable y no es plan quiero primero ver si os gusta este tipo de vídeo y si os gusta apoyarlo mucho con likes y así pues si veo que os gusta pues ya ir haciendo más vídeos y más partes más al más alimentos y demás vale así que ya sabéis a darle like y porfa si te gusta el contenido suscríbete que me ayudas mucho vale bueno lo primero que vamos a hacer es empezar por los frutos secos ya sabéis siempre al natural vale sin fritos sin azúcares sin sal al natural son súper saciantes vale que tienen mucha fibra y proteína todos son muy buena claro no os paséis como con todo un puñadito y listo vale no hay que pasar cierto es una crema de avellanas así al natural que es como con cacao como si fuera nutella o la nocilla pero saludable si queréis que lo suba al canal ponérmelo en comentarios porque está de rechupete así para las tortitas son unas tostaditas súper rico vale el segundo alimento súper top el aguacate vale es una fuente de grasa saludable contiene potasio incluso más que el plátano y eso que lo tenemos ahí como como el más top de potasio pues aguacate súper bueno si lo mezclas junto con el tomate hace que resalte las propiedades de la del tomate y el tomate las del aguacate así que la mezcla muy top es súper saciante y además sirve para un montón de platos de ensaladas tostadas o sea que no dejéis de comerlo ahora viene el el alimento estrella nos aporta mogollón de proteína y es súper saciante vale esto lo mezclas con unos frutos secos o cualquier cosita o avena y está súper delicioso y encima sacia mucho vale el yogur natural también es una buena opción ya sabéis siempre natural vale nada de sabores ni dulzado ni nada pero bueno se hace mucho más el queso fresco pero bueno cualquiera de las dos opciones muy bueno ahora es el turno del chocolate negro ya lo tenía aquí metido pero bueno para que veáis este viene así en monodosis y a mí precisamente me encanta por eso porque así no me paso de la dosis que esto es como si fuera dos oncitas y la verdad que al día no necesitamos más pero así sacia bastante en como las ganas de la ansiedad de querer comer dulce vale así que ya sabéis o esto así lo vais comiendo o lo rayamos yo por ejemplo me gusta mucho echarlo así rayadito en el yogur que lo acompañe y me encanta importante cuanta más cantidad de tanto por ciento de chocolate hay menos azúcares por lo tanto ya sabéis cuanto más alto mejor sí que es verdad que hay que ir poco a poco porque si no si no es muy amargo vale así que poco a poco pero bueno cada vez ir subiendo la intensidad bueno otra versión es el cacao puro desgrasado vale sin azúcares ya os dije antes que por ejemplo la docilla nutella saludable se hace con ese cacao vale pero también por ejemplo si queréis el típico acá o nesquik se mezcla así con leche o con bebida vegetal queda súper delicioso y así como para para tomar pues por ejemplo antes de irte a la cama como si fuera así calentito algo algo rico pues siempre apetece así que ya sabéis una idea para chuparse los dedos se va echando así poco a poco un poquito de leche con el cacao se va removiendo según se va insulviendo se va echando más para que no queden en grumito vale otra idea súper buena es la avena yo ya lo tenía así porque tengo la manía de ponerlo en tarros pero bueno que sepáis que es súper saciante un alto contenido en fibra y lo más importante que sirve para cualquier receta o sea tanto galletas bizcochos en porrits con como si fuera con gachas con avena esa con leche con yogur como queráis de mil maneras sacia mogollón yo cuando lo desayuno aguanto hasta el mediodía sin hambre y lo más importante es y pica entre horas así que importante otra opción también es estos cereales sin azúcares que como como están como son cereales inflados vale hace que con poquita cantidad pues te llenes más entonces también es una buena opción vale tiene como ingredientes pues avena inflada copos de maíz quinoa inflada arroz inflado o sea está súper bien vale así que otra versión en vez de la avena esto para no cansarse pues para cambiar vale las legumbres son una fuerte muy top de proteína vegetal vale así que si es tu caso que por ejemplo no comes proteína animal esto te va a ayudar muchísimo así que es tu gran aliado garbanzos alubias lentejas lo que queráis da igual es súper versátil porque se puede hacer en ensalada en frío en caliente como queráis incluso con garbanzos puede hacer un humus que está delicioso así que ya sabéis si la consumís de bote siempre recordar que hay que enjuagar las lavar las bien y listo no hay que hacer nada más así que es un básico que no puede faltarte y lo más importante que es súper rápido sea yo por ejemplo cuando quiero hacer una cena rápida al final siempre recurro a esto y es súper súper rápido y no y así no la lías haciendo otra cosa así que bueno ahora es el turno de los dátiles vale es un edulzante edulzante natural vale se puede comer así vale este por ejemplo en este caso es sin hueso fijaros porque si es con hueso es muy útil para cuando estamos en la transición de querer quitarnos el azúcar vale siempre queremos ese sabor dulzor entonces esto nos va a ayudar muchísimo vale también se pueden comer así solos por ejemplo los abres con una nuez dentro y un poco de queso está delicioso pero bueno también se puede hacer una pasta de dátiles que simplemente sería dejar los dátiles en un bol con agua lo dejáis ahí toda la noche luego al día siguiente lo llevas a la trituradora con la batidora vaya es todo bien y te queda una pasta que sería por ejemplo para echar por encima si se quiere al yogur o para utilizar para los postres para endulzar galletas endulzar bizcochos y demás vale por cierto yo voy a hacer la receta vale que tengo ganas de hacer unas galletitas con dátiles con la pasta de dátiles que acabo de contar si queréis verlo por favor dejadme en los comentarios y yo subiré la receta vale y otro alimento súper importante la verdad es el atún pero al natural vale nada de girasol nada de aceite de incluso hay aceite de oliva pero nada es mejor al natural que es con agua se le escurre toda el agua le echas tu aceite de oliva virgen está por encima que probablemente el tuyo de tu casa tendrá mucho mejor calidad que el que pongan ellos en estas en estas conservas vale es una fuente de proteína práctica y se come de manera muy rápida o sea es que realmente no hay que hacerle nada ya está hecho en una ensalada incluso una tortilla francesa o sea lo que queráis pero muy práctico está al revés ahora es el turno del queso fresco vale he cogido este pero hay mil versiones también es una fuente de proteína o sea que al final es muy importante comerlo porque así estás más más nutrido y más saciado cuando se comen sus alimentos vale esto para una ensalada así por la noche súper práctico le echas más cositas pero esto vamos imprescindible pero también comerlo así al natural yo por ejemplo me encanta coger una lonchita de pavo un trocito de esto lo enrollo y me lo como o sea eso me encanta así vale la mejor opción es la light la opción light o el desnatado vale porque se reducen las calorías también se puede comer del otro pero bueno si estamos en proceso de querer reducir grasa o querer adelgazar siempre es mejor reducir calorías vale otra opción es las tostaditas estas de maíz de avena de arroz la que queráis vale yo ya tenía está en casa pero bueno que cualquiera de las opciones muy buena para una merienda así rápida por ejemplo que te vas por ahí antes de que te entre la gula y quieres liarla y comprar cualquier cosa pues llévate esto en el bolso y así no la lías vale es muy fácil porque ya vienen dosis así vienen dos dentro y así ya no no comes más cantidad de la debida y bueno eso que es muy práctico y así muy rápido así que como opción pues no está nada mal y luego también quería contaros quería añadiros otro a mayores el té verde vale el té verde es una opción súper buena para reducir pues esos líquidos demás que tenemos vale así que no os olvidéis de tomarlo yo este por ejemplo me gusta mucho es del mercadona y la verdad que a mí yo creo tomo sin azúcar bueno sin azúcar obviamente pero sin ningún edulcorante ni nada a mí me encanta así así que nada esto es todo si te ha gustado esta sección por favor dale darle muchos likes mucho apoyo yo seguiré haciendo de esto para ayudaros para crear ideas si tenéis alguna idea más o alguna cosita que me pueda interesar escribirme lo abajo que me encanta leeros y por supuesto ideas para mí misma para ponerlas yo en práctica siempre son bienvenidas este vídeo llega a 60 likes en la segunda parte seguro con un montón de alimentos más así que ya sabéis hasta la próxima sabe muy como es el chocolate oscuro negro el sabor que es ácido agrio amargo gracias